Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want tan lines Lucky son of a gun I give you that no stress life Vacation is my best life Whatever you want Boy, I need you like I'm vacant Need you like I need you like I ate Cause we just keep on drinking, I'll be stressed Wanna see you wake Gotta breathe pussy like my mid-air Dripping If you fucking with me, then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet, wet, panty in it Big bag, wallet, got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches Get it past these bitches Like El piel de la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije baby, qué pasó Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije baby, qué pasó Con el agua que hace calor Con el agua que hace calor Que más dolores olvidar Hoy quieres salir la calle de fuera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you start me till I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Soy el de la arena y el mar Ah, estaré soñando yo Se ve tan tropical Es caleta que quemo y quiero amar Le dije baby, ¿qué pasó? El agua que hace calor Se pierde la arena y el mar